Estoy leyendo poesía breve como se ve. Asma es amor. Esto es para mí muchísimo más entrañable. Responde simplemente a una visión. Aquí todo se juega con la A. Con la A de la asfixia. Estaba yo en el cementerio después de muerta la mujer mía que me acompañó 30 años. Y estoy poniendo una flor encima cuando pasa alguien con un... que era un ataúd. Y era un ataúd de palo pobre. Y yo me pensé, considerar que yo anduve con esta mujer aquí enterrada. Anduve o volé por todos los cielos del mundo en unos aviones de palo. Así se me dio. Y entonces me puse a escribir estas líneas cortas. Asma es amor. Más que por la A de amor, estoy por la A de asma. Y me ahogo de tu no aire. Y de ábreme, alta mía, única, anclada. Y no es bueno el avión de palo en el que yaces con vidrio y todo. En esas tablas precipicias. Adentro de las que ya no estás. Tu esbeltez ya no está. Tus grandes pies hermosos. Tu espinazo de yegua de faraón. Y es tan difícil este resuelo. Tú me entiendes. Asma es amor. Hay una leve reminiscencia, como se aprecia, de una línea de Salomón. Salomón, en el cantar de los cantares también, le dice a la amada. A yegua de faraón te he comparado.